Sí, efectivamente, colega, muchísimas gracias. Aquí nos encontramos en las paradisíacas playas de Varadero, sede de la segunda parada del circuito Norseca 2024. Un importante evento de bolivar de playa que ya acoge tradicionalmente estas hermosas arenas de matanzas. Aquí, bueno, ya ayer se comenzaron los entrenamientos por parte de los equipos cubanos que aquí se encuentran. También entrenó el equipo de Surinam y hoy se espera la llegada de varias delegaciones del resto de los participantes del resto de los países. Serán 13 países en total los que animen esta justa, bueno, de bolivar de playa. Les decíamos que aquí se va a desarrollar en las arenas de Varadero. También tenemos, bueno, buenas noticias por parte del comité organizador y es que la presencia de Noslen Díaz y Jorge Luis Alayo aquí en las arenas cubanas, buscando además su primer título en estas líderes, ya que en los eventos de 2022 y 2023 no pudieron alzarse con la corona tras culminar con la medalla de bronce. Ese será otro incentivo para que, bueno, no se pierda en este evento al que le estaremos dando cobertura informativa a través de Cubavisión Internacional. Y bueno, yo ahora devuelvo la señal a los estudios centrales. ¡Suscríbete al canal!